Se abre la zona de Begustación por segunda vez en el que jueves dulce está el equipo verde, está el equipo rojo. Tenían que presentar seis cupcakes margaritas. Vamos a comenzar con esta devolución en un día que puede traer sorpresas. Julián se tiene mucha fe con lo que presentó, pero vamos a comenzar con la entrega del equipo verde. ¿Nanu lista? ¿Lista? Cris. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Si vos me dirías que Nanu iba a traer este tipo de cupcakes, nunca lo hubiera creído. Es más del estilo tute que del estilo Nanu. ¿Qué pasó, Nanu? Nada, me enojé mucho con la batidora porque no había forma de poder incorporar el frosting y nada. Viste que cuando me enojo no me salen las cosas. El detalle del sorbete me gusta. La naranja tiene algo en especial. Vicky, estabas compitándolas. Sí, las pasé por un almíbar de tequila y tienen una línea de sal. Y la pregunta es la siguiente. Porque vos podés decir que es un cupcake tipo trago, como medio líquido. Ahí te la puedo bancar. ¿Está cocido el bizcochuelo? Sí. Le sacamos el centro que le faltaba un poquito y ahí incorporamos un almíbar de tequila y triple sec. Y si vos vas a una pastelería y pedís un cupcake y el señor que te lo vende dice, pará que me salió un crudo, le saco el centro y te lo doy porque lo da... Bueno, entonces te digo, no, sí estaban recocidos, pero elegimos sacarle el centro y ponerle la... Está muy sabroso. Tiene buen sabor a margarita. Está como muy sutil. Más al limonado que con el tema del alcohol. Pero creo que no es una presentación del estilo de ustedes. Gracias, Cris. Feli. Bueno, Nanu, están muy desprolijos porque están calientes. Evidentemente el frosting tampoco quedó de la forma que te hubiese gustado que quede. Lo pruebo y tiene como pedacitos de queso crema como disociados del resto de los ingredientes. Me gusta el agregado de almíbar como recurso. Pruebo... Esto es naranja, ¿verdad? Hay naranjas y hay limones, sí. Ok, pero tiene... Está como con sal y un poquito de lima. Sí. Todos esos sabores, lo siento, y están buenísimos. Pero bueno, la estética de algo de un día dulce de repostería está muy floja y están calientes. O sea que eso ya es, este... Nada, difícil de comer. Mauri. Nanu, dijiste que tuviste problemas con la batidora para hacer el frosting. ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué pasó ahí? Sí, tenía fuerza y cada vez que le levantaba para tratar de incorporar el fondo se me salía la lira para poder incorporarlo. Bueno, problemas ahí técnicos o de manipulación de equipos, pero eso influyó mucho en el frosting porque hay pedacitos de materia grasa, de manteca o de queso que no están unidos, entonces no se formó bien la textura, que agrupe aire y hace que, bueno, el frosting quede así como un baño. Un baño con mucho sabor, muy jerarquizado, con un montón de todo. Y también el bizcocho, lo siento, súper rico, húmedo. Creo que sos una cocinera que tenés una cantidad de ideas en el momento de ponerte a cocinar que en el tiempo de la competencia, en el concurso, bueno, solés tener traspiés porque ejecutarlas es otro tema al saber cocinar y al tener ideas. Y en esta presentación está muy rico pero muy lejano de lo que es el cupcake que estamos esperando en esta competencia donde están los mejores del gran premio de la cocina. Gracias, Mauricio.